Hola y bienvenidos un día más a mi canal, hoy es el Día del Orgullo Friki y vamos con el sorteo. He querido aprovechar el Día del Orgullo Friki y digo pues mira voy a hacer un sorteo que lo llevaba un tiempo pensando ya. Y bueno aquí lo traigo, como en otras ocasiones va a ser una caja misteriosa no os voy a decir que es lo que hay dentro, pero si que os voy a dar unas cuantas pistas. Dentro de esta caja aunque parezca mentira hay 10 cosas, para que os hagáis más o menos una idea del tamaño que tenía que tener una caja de Funko. Y creo que esta caja la tenía porque compré un Funko o algo de eso y he dicho pues mira voy a intentar meter el máximo número de objetos posibles relacionados con el tema Friki y tal. Y voy a sortearlo y al final han cabido 10 cosas, una de las cosas tiene que ver con Breaking Bad. Otra cosa de Naruto, otra cosa de Rick y Morty, otra cosa de Battlefield 1, otra cosa de Pokémon de la marca Tommy, otra cosita de Big Bang Theory, otra cosita de Lego Batman, algo de Star Wars, algo de South Park. Y por último algo de la marca Funko relacionada con Megadores Infinity War. Así que nada, 10 cosas que han cabido aquí, como en otras ocasiones este es un sorteo va a ser a nivel mundial. Mucha de la gente que está suscrita al canal es de Latinoamérica, hay gente de México, de Perú, de Argentina, de Chile, de un montón de países. Y quiero que también vosotros tengáis la oportunidad de llevaros esta caja, así que este sorteo va a ser a nivel mundial. Seáis de donde seáis, os la podéis llevar. Estoy muy contento con el canal porque en octubre o así de 2017 subí una imagen a Facebook donde repasaba un poquito que había alcanzado los 700 suscriptores y las 100.000 visualizaciones. Pero a día de hoy cuando estoy subiendo este vídeo, 25 de mayo, ya hemos superado los 2.200 suscriptores y las 450.000 visualizaciones. O sea que estoy flipando ahora mismo. Así que bueno, esto es por vosotros, para vosotros y de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, requisitos para llevaros esta caja misteriosa, pues varias, varias cositas. Lo primero y sobre todo estar suscrito al canal, darle like a este vídeo, escribir la caja de comentarios en el hashtag QuieroLaCaja, seguido del comentario que vosotros queráis. ¿Por qué la queréis? ¿Qué creéis que hay? ¿Por qué os gusta este sorteo? Lo que queráis. Otro requisito importante es ser mayor de edad y si no sois mayores de edad, por lo menos tener algunos tutores legales que se hagan responsables del envío. Porque a veces cuando mandas a otros países el paquete para en aduanas y ahí a veces toca pagar una pequeña cantidad de dinero. Así que si sois menores de edad, tener un tutor legal o algo que se haga responsable del paquete, de cogerlo. Y último requisito, tenéis que grabaros abriendo esta caja. Porque ya os digo que hay aquí algunas cosas que la verdad es que no sé qué es lo que hay. O sea, también son sorpresas para mí, no tengo ni idea. Así que bueno, yo también tengo esa curiosidad de ver qué os ha tocado. Y eso, tenéis que grabaros y subirlo a vuestro canal de YouTube o pasármelo y yo lo subo para que la gente vea vuestra reacción, que vea qué es lo que tocó. Tenéis fecha de plazo para participar hasta el día 25 de junio, o sea, un mesecito justo. Y luego ya a partir del 25 de junio ya anunciaré el ganador o ganadora. Así que nada, espero que os guste este sorteo, os animo a participar. Dadle like que eso siempre ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!